Están en Tras la Verdad, muy buenos días y bienvenidos a otra entrega. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. El día de ayer, 17 de diciembre del 2020, se cumplieron 39 años de un hecho fatídico que ha manchado el honor de nuestro país, El Salvador, ya que luego de casi 40 años siguen en la impunidad aquellos que perpetraron un hecho en el mozote. El presidente de la República el día de ayer para conmemorar esos 39 años se desplazó hasta dicho caserillo. En mi canal de YouTube tengo ya el video colgado, es un discurso de aproximadamente 57 minutos a donde Nayib Bukele toca diferentes temas y también aborda el trabajo que realizará el gobierno de El Salvador para desarrollar esta zona de nuestro país que históricamente ha sido olvidada. Pero fíjense que lo que no aparece en este video es cuando Nayib Bukele llega y cómo es recibido por unos hipotillos. Vamos a ver este video que ha sido publicado mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Primero vamos a leer la descripción. Más temprano vi el tuit de un periodista que decía que traer helicópteros les haría recordar todo lo malo que pasó acá. Ahora que íbamos aterrizando había un montón de niños que llegaron a ver los helicópteros aterrizar. Todos estaban felices. Y veamos, este es el preciso momento en el cual Nayib Bukele baja del helicóptero, ve a los niños y se acerca a ellos en un hecho bastante espontáneo. Veamos este video que ya tiene 120.900 reproducciones. Todos los niños y unas niñas. Y ahí, ¿qué más? ¿Los que no dicen carro o no quieren? Un helicóptero aterrizar a amantes, ¿entendés? Yo también. ¿Qué quieren? ¿Carro o alicóptero? ¿Quieren un helicóptero aterrizar a amantes o carro? Sí. ¿Quién quiere carro? ¿Quién más quiere carro? Yo. ¿Vos? ¿Qué más? Yo no. Alicóptero. El helicóptero. El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. ¡Ay, qué feliz! ¿Cuántos son? ¿Por qué no solo son ustedes? Yo soy uno. Yo soy dos. Yo soy tres. Yo soy cuatro. Yo voy a mandar. ¿Cuántos niños son aquí? Ya me llevo el contacto, ven. ¿Cómo? Ya, ya, mi número. ¿Cuántos son? ¿No solo ellos, pues? Bueno, aquí podemos ver un hecho espontáneo de parte de Nayib Bukele que al bajarse del avión y ver a los niños, pues se acercó a ellos y como se puede observar, les ha ofrecido juguetes. Esto él lo mencionó en el discurso que vas a ver si es que te diriges al canal Tras la Verdad de S.O.B. que ya está colgado. Tiene 13 mil reproducciones y publicado hace 13 horas. Pero vamos a seguir con más información. Fíjense que en referencia a este video ya hay algunos que han reaccionado. Y por ejemplo, en este caso el presidente de Nuevas Ideas, Chávez Habla, publica. Nuestro presidente sabe quién es y qué es lo que realmente importa. Por eso te odia una minoría que está a punto de desaparecer, porque tu atención completa la tiene únicamente el pueblo. Seguiremos siempre de la mano de la gente. Y etiqueta en este caso a Nayib Bukele y Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Por ellos debemos cambiar este país, hacerlo más justo y con bienestar para todos. Vean el video, ellos se merecen todo, dijo el funcionario público. Y mientras tanto, Milena Mayorga, diputada pero también embajadora, así espontáneo y carismático es el presidente Nayib Bukele. Y a esos niños les dará una Navidad inolvidable. Y en este caso la funcionaria publica lo que es un emoji de un helicóptero, que fue lo que al final del video más pedían los niños. Un helicóptero, en un primer momento pedían carritos, juguetitos, pero después Nayib Bukele, luego de escuchar que un niño quería un helicóptero, preguntó que quiénes querían helicópteros y la inmensa mayoría cambió de parecer. Me pareció bien interesante este video, ya que los niños se ven contentos, se ven alegres. Al menos a mí eso me gusta bastante, me alegra muchísimo. Pero quiero abordar algunos puntos que ustedes verán en el video. Nosotros no necesitamos intermediarios, nosotros vamos a hablar directamente con la comunidad y quiénes ustedes elijan, pues es la comunidad la que vota por sus líderes. Y es que Nayib Bukele ha asegurado que muchos se han aprovechado detrás del dolor de lo acaecido en el mozote de 1981 y que muchos han sacado rédito político y también económico, pero que los beneficios no han llegado a la comunidad. Debido a eso Nayib Bukele asegura que no quiere intermediarios, prefiere dialogar directamente, con los salvadoreños que se encuentran en esa zona, aquellos que son familiares o son personas que estuvieron en esa fatídica fecha. También él comentó, algo tan pequeño como quitarle el nombre del coronel Monterrosa, el FMLN no lo hizo en 10 años, ni siquiera quisieron gastar en dos cubetas de pintura. Nayib Bukele a pocas horas de tomar el mando del Salvador, mandó a que la tercera brigada de infantería ubicada en San Miguel se le cambiase el nombre. Antes se llamaba coronel Domingo Monterrosa, hoy no se llama. De esa manera, Nayib Bukele que se encuentra exponiendo que el FMLN tuvo 10 años y ni siquiera el nombre le cambió a esta brigada y que no les iba a costar mucho, simple y sencillamente les iba a costar unas cubetas de pintura. ¿Y por qué Nayib Bukele expuso esto? Porque presuntamente Domingo Monterrosa fue uno de los que lideró este operativo en esta zona, en el mozote, a donde presuntamente murieron más de mil personas. Digo presuntamente, simple y sencillamente porque la cantidad exacta no se sabe, solo se sabe que fueron cientos entre mujeres, niños y una gran cantidad de hombres. Pero también les dio el siguiente consejo, no dejen que lo sigan utilizando. Ya 40 años de gobiernos que no hicieron nada, los hechos hablan más que las palabras. Hay una frase que dice, por sus frutos los conoceréis, vean nuestros frutos y sepárense de quienes les han dado frutos malos. Nuevamente aquí Nayib Bukele retoma que han tenido 40 años los gobiernos de ARENA y del FMLN y que no hicieron nada por esta comunidad más que sacar rédito político y también económico. Y debido a eso, él dice, vean lo que ellos realmente han hecho por ustedes en 40 años y ahora vean lo que nosotros vamos a hacer. Dato muy importante también, Nayib Bukele aquí destacó el hecho de que en esos 40 años se pudo haber esclarecido esta masacre, pero hasta el día de ahora todavía se desconoce detalles importantes. Pero también el mandatario expuso. El FMLN tuvo una década entera y todavía se atreven a decir que no les alcanzó el tiempo para poder resarcir el daño a esta comunidad. Pero mediante Noticiero El Salvador vamos a ver algunas de las promesas ya que él no solo llegó a criticar a los anteriores gobiernos. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada. Y Nayib Bukele dijo esto porque cuando sucedió este acontecimiento, Nayib Bukele tenía unos cuantos años y la inmensa mayoría de los que estaban en el gobierno eran unos bebés o ni siquiera habían nacido. Nosotros no tenemos que tapar al Chato Vargas y a sus amigos, señaló el presidente Nayib Bukele sobre los hechos militares de la masacre del Mozote. Y es que Nayib Bukele sacó a relucir el hecho que el Chato Vargas, el actual diputado del Partido Renan, se encontraba en el ejército en un alto mando para esa fecha. También él comentó, vamos a pavimentar todas las calles del caserío del Mozote con iluminación LED. Le vamos a dar becas a todos los jóvenes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, expresó el presidente. Bueno, aquí podemos ver ya tres puntos importantes. Pavimentar todas las calles. Y ojo, Nayib Bukele dio la orden directa que no solo las calles principales, sino que todas las calles, hasta la de los pasajes, también que tuvieran iluminación LED y también iba a darle becas a todos los jóvenes. Es más, al finalizar el evento le entregaron un recuerdo a Nayib Bukele, un reconocimiento, un cuadrito y Nayib Bukele ordenó que a ese joven se le diera una beca artística. Y este es más o menos un resumen de lo que acaeció el día de ayer. Hay muchos datos bastante importantes, por lo cual les invito nuevamente a que vean el video completo, está colgado en mi canal y que se suscriban si es que no lo han hecho. Voy a continuar con más información y el día de ahora, en horas de la madrugada, la PNC desarrolló un mega operativo en el cual se han capturado a decenas de delincuentes. La PNC publica. Continuando con la misión de estar con el pueblo, protegiéndolo, hemos continuado con el desarrollo del Plan Control Territorial, realizando operativos en diferentes puntos del territorio nacional. Y aquí se puede ver a elementos élites de la PNC preparándose, recibiendo las instrucciones para comenzar lo que es este operativo. Nuestra misión de combatir las estructuras criminales como las pandillas es firme, por lo que procedimos a la captura de sus integrantes por diversos delitos como homicidio, privación de libertad, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio. Tras la ejecución simultánea de operativos de captura a nivel nacional, tenemos el resultado preliminar de más de 150 arrestos y 32 intimaciones, entre los cuales destacan cabecillas de estructuras criminales. Aquí podemos ver a una gran cantidad de ahora detenidos después de este mega operativo. Acciones contundentes como estas se transforman en resultados irrefutables, logrando obtener cifras históricas en la reducción de múltiples delitos. Ampliaremos en breve, aseguró en este caso la PNC. Y en otro tuit, con estos resultados se esclarecen 167 hechos delictivos, entre ellos 18 casos de homicidio, 11 proposición y conspiración del delito de homicidio, entre otros. Entre las capturas relevantes tenemos a dos palabreros de la estructura terrorista autodenominada Mara Salvatrucha. Se trata de Juan Antonio Carvajal y Francisco Belloso Ramírez por múltiples delitos como homicidio y extorsión. Sobre esta misma información, la FGR ha publicado. FGR lideró operativos durante la madrugada que tenía por objetivo principal desmantelar una red de extorsión que opera en el centro de San Salvador. Vamos a escuchar declaraciones de uno de los fiscales. Madrugada, la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, en colaboración con la División contra el Crimen Organizado, ha procedido a hacer efectiva 37 órdenes de captura contra sujetos miembros de la MS, específicamente del programa Centro, clicapeatonales, los cuales se dedican a diferentes tipos de delito. En esta ocasión se les ha girado las órdenes por los delitos de 36 extorsiones, extorsiones, tres proposiciones de cooperación al delito de extorsión, seis proposiciones de cooperación al delito de homicidio, todos van por agrupaciones ilícitas y tres por limitación a la libre circulación. Es de hacer notar que dentro de estas personas tenemos a tres palabreros que están vinculados dentro de la pandilla y tenemos también a tres personas que se les va a procesar por financistas, es decir, porque ellos se dedican, aparte de ser de la estructura, a financiar a través de sus negocios o sus empresas a las pandillas, proveyéndoles de diferentes cantidades de dinero. A esta hora, el operativo se ha llevado a cabo en el centro de San Salvador, prácticamente en sus alrededores y algunos otros municipios, así también en zonas como Sonzonate y Cojutepec y Cucatlán. Hasta este momento podemos mencionar de que tenemos recolectado o incautado bastante cantidad de dinero en efectivo, al igual que vehículos, motocicletas y teléfonos. Con esto prácticamente estamos desarticulando una de las clicas más fuertes de la zona céntrica de San Salvador. Gracias. Bueno, no solo es una de las clicas céntricas en San Salvador, sino que una de las más poderosas en el sentido que es a donde se recolecta más dinero, producto de la extorsión, a comerciantes. Ya para ir concluyendo este video, quiero solicitarles, como siempre, que por favor me apoyen en el canal B, Caos Digital. Aquí solo estaré abordando temas de tecnología. Solo tengo dos videos, pero el día de ahora es muy posible que publique otro. Estaré hablando acerca de un oxímetro. Esto para estar pendiente por aquellos temas o episodios que nosotros podemos tener. Si es que nos infectamos del COVID-19, ese aparatito chiquitito y bastante barato, tengo que decirlo, nos podría salvar la vida. Aquí también estaré abordando no solo temas de unboxing y de review, sino que también tutoriales de cómo protegernos en las redes sociales, cómo utilizar una serie de programas. Así que no se pierdan. Suscríbanse al canal Caos Digital. Ahí les estaré informando del último acontecer tecnológico. Recuerden dejar su like, compartir y el análisis, dejarlo en la caja de comentarios. Muy importantes y potes. Nos vemos más tarde con más información siempre de ese pulgarcito que tanto queremos, El Salvador. Hasta ahora.